Este juego se llama The Longing. La mecánica principal es esperar 400 días. Puedes leer, puedes pasear, puedes sentarte y reflexionar, y poco más. Aunque hagas lo que hagas, el tiempo pasa, lento pero inexorable. Y una vez llegue a cero, se acaba. The Longing es de los juegos más peculiares que he jugado nunca. No es para todo el mundo, pero lo que consigue es algo que yo no había visto antes en ningún videojuego. Y creo que solo por eso merece la pena una recomendación y que os hable un poquito de todo lo que hace. Pero antes de eso, este vídeo ha sido posible gracias a Milanote, el servicio de organización ideal para proyectos de todo tipo. Y fijaos si es versátil que Milanote puede utilizarse para organizar las ideas de este vídeo, o incluso para organizar los objetivos y las tareas autoimpuestas del juego del que vamos a hablar. El control es increíblemente intuitivo, puedes utilizar una de las plantillas que tienen preparadas o comenzar desde cero, y es tan fácil como arrastrar los elementos que quieres tener en tu pizarra y colocarlos en su sitio. Puedes poner notas, imágenes, flechas, hacer dibujos, agrupar los elementos en columnas, es súper sencillo y potente. Además, con 4 clics puedes compartir las pizarras con tus compañeros o con tus amigos para trabajar todos juntos en el mismo proyecto. Y la mejor parte, Milanote es completamente gratuito. Si os interesa utilizar Milanote tenéis enlaces en la descripción, pegadle un vistazo que realmente es una herramienta muy útil. Dicho esto, muchas gracias Milanote por hacer posible estos vídeos y nosotros sigamos con las trepidantes aventuras del bicho en la cueva. Delonghen comienza de la forma más humilde e imaginable. Nada más aparecer, una figura te pide que esperes 400 días y le despiertes llegado el momento. Esa figura es el rey del subsuelo y nosotros no somos más que una sombra, un simple minion que ha creado para ese propósito. Esta no es una historia de aventuras ni de héroes. Así pues, comienza nuestra espera, larga, lenta e inexorable. Tenemos una cueva con una butaca, hay algunos libros en la estantería, podemos dibujar algo, aunque tampoco tenemos demasiados papeles ni colores… Bien pronto se vuelve aburrido. Y cuando ese momento llega y nos cansamos de pasar el rato en casa, podemos salir a explorar. Y en hacerlo, descubriremos un mundo gigantesco formado por galerías y cavernas interconectadas, el reino de quien nos ha traído a la vida y el lugar que debemos guardar durante 400 días. Así comienza The Longing y esa es casi toda la información que se nos da, porque da igual lo que hagamos, el juego va a llegar a su fin queramos nosotros o no. Y me parece increíble lo que logra hacer este juego en la cabeza, porque supone un contraste tan grande con lo que estamos acostumbrados a jugar y a ver, que se vuelve una experiencia casi meditativa. Eso que estáis viendo, es la máxima velocidad a la que se desplaza la sombra. Él no tiene ninguna prisa, y tú tampoco deberías. Llegar de una punta a la otra de la caverna puede llevarnos fácilmente una hora de juego. Una hora en la que irá compartiendo sus pensamientos sobre la soledad o sobre el tiempo, sus anhelos, sus sueños… Podemos leerlos o simplemente ignorarlos, porque el juego no se acabará antes por ir corriendo a los sitios. No hay un botón para ir más rápido, no hay un desbloqueo que mejore la movilidad. Siempre va a ser así. Esto choca con cualquier videojuego actual, donde todo es inmediato, todo es rápido y dinámico. En los videojuegos actuales se rechaza cualquier tiempo de espera más largo de la cuenta, se evita la frustración o la repetición a toda costa, actualmente buscamos experiencias completamente opuestas a lo que ofrece The Longing. Esto además se ve potenciado por las redes sociales y la inmediatez de internet. Solamente tenemos que comparar un paseo en The Longing con la media hora estándar de uso de TikTok, donde si un video no te reporta inmediatamente gratificación, lo saltamos para ver el siguiente. Yo intento ser bastante deliberado en mi entretenimiento, pero es inevitable acabar cayendo también en estas cosas. Y al jugar a The Longing se vuelve evidente lo que las redes sociales nos están haciendo en la cabeza. A los escasos minutos de comenzar a jugar, la cabeza me daba vueltas pensando cómo podía entretenerme mientras el bicho andaba, buscando entretenimiento en cualquier esquina, pensando en abrir un video de YouTube para escucharlo mientras veía moverse al bicho. Incluso se me pasó por la cabeza abrir otro juego para entretenerme mientras el primer juego no me está entreteniendo suficiente. Todo esto con el propósito de sentir que el tiempo invertido en The Longing no es una pérdida. Pero aún con todo eso, no lo hice. Al ver las piruetas mentales que estaba haciendo en mi cabeza, decidí hacer un doble o nada y seguir jugando solamente a The Longing. Y en hacerlo, acabó siendo una experiencia mucho más enriquecedora de lo que creí que sería. Teniendo la enorme caverna frente a mí, y tras haberme perdido, comencé a mapear el juego. Pero en The Longing no hay un mapa del mundo convenientemente situado en un botón, lo más parecido son unos grabados en una piedra que, obviamente, no te puedes llevar. Así que agarré papel y bolígrafo y comencé a dibujar. Comencé con un folio pequeño pensando que me cabría todo y acabé con siete folios mal enganchados los unos con los otros, un montón de anotaciones, conexiones y salas. Y esta forma de jugar comenzó a dar sentido a las cosas. Al explorar cada rincón de las cuevas, encontré puzles, secretos y misterios sin resolver. Con 400 días por delante no me iba a perder nada, así que cada día exploraba una zona pequeña. En un rincón de la cueva, una gota de agua estaba llenando lentamente un pozo, así que anoté el tiempo que tardaría. En otro rincón, una estalactita se agrietaba por momentos, con pinta de poder abrir un camino por el que no podía acceder. Una araña, tejía una telaraña por la que quizás podría escalar si fuese suficientemente resistente. Algunas localizaciones me dejaban entrever caminos y cuevas a las que no podía acceder. Todo eso lo fui apuntando en el mapa para volver más tarde a esas localizaciones. Y en mis exploraciones de la cueva, encontré colores para mis dibujos, más libros para leer en la butaca, trocitos de carbón con los que encender hogueras, todo pequeñas cositas que hacían más cómoda mi estancia. Pero dada la sencillez y la simpleza del juego, se sentían como los más grandes logros de cualquier juego triple A. Y ahí es cuando me di cuenta de que, cuando te lo estás pasando bien, el tiempo va más deprisa. Por supuesto esto es algo que sabréis todos. Estando con los amigos de niño en el parque, te das cuenta bien pronto de que una tarde entera puede desaparecer en un suspiro. Por lo que sí, me refiero también a lo que me ocurrió a mí mientras jugaba The Longing de esta forma. Pero lo que quiero decir es más literal. Cuando la sombra está en su cueva, y cuanto más cómoda está, más rápido pasa el tiempo. Y esos 400 días, si conseguimos suficientes cosas, pueden pasar muy rápidamente. Y ahí es cuando The Longing hace clic. Tienes un solo objetivo real, esperar, pero puedes hacer que llegue antes. Por las cavernas, hay montones de caminos bloqueados y lugares por explorar. Y como el tiempo sigue transcurriendo, aunque esté el juego cerrado, podemos ir revisando qué tal está nuestro amiguito de vez en cuando. Descubrir esto, y una vez tienes más o menos mapeado todo el lugar, convierte The Longing en una especie de Tamagotchi. Un juego que te acompaña, y que no necesariamente te requiere estar todo el día pendiente de él. Y si bien al principio dediqué todas mis atenciones a The Longing para ver cómo era la experiencia de juego, una vez comencé a entenderlo todo, sí que pasó a ese segundo lugar, y durante unos días se convirtió en rutina, similar a lo que ocurre con Animal Crossing. Cada día abría el juego, miraba la fecha, revisaba la localización que estaba más cerca de abrirse, volvía a la cueva y cambiaba de libro, jugando un ratito más en ocasiones en las que tenía algo de tiempo. The Longing dejó de ser entretenimiento y pasó a ser compañía. Ahora The Longing era un idle, un juego que no juegas buscando completar inmediatamente, pero que te acompaña durante largos periodos de tiempo en sesiones de juego cortas. Pero donde los idle normalmente se construyen sobre esa gratificación de estar constantemente desbloqueando cosas creciendo y mejorando, The Longing es justo lo opuesto, un idle donde tanto el juego como tú esperáis. Cada día esperaba con ganas ver qué pequeños cambios habría en la caverna, y mientras hacía otras tareas, la sombra estaba ahí, andando lentamente a su destino o leyendo junto a una hoguera, simplemente existiendo, acompañándome en mi día a día. Después de hacerme ver que todo lo que nos rodea es demasiado inmediato. Ahora, a su ritmo, The Longing me hacía compañía, mostrándome que no todo es productividad tóxica, inmediatez y gratificación. The Longing no es entretenimiento y liberación de dopamina constante, no es un videojuego al uso, The Longing es más bien una experiencia. No puedo decir que sea para todo el mundo, porque es imperfecto, a veces es muy obtuso, y si realmente quieres completar ciertos objetivos, buena suerte si piensas hacerlo sin una guía, pero sí que creo que la experiencia que ofrece es recomendable para cualquiera. Como mínimo darle una oportunidad de experimentar lo que el aburrimiento y la lentitud en un videojuego genera en nuestra cabeza, y el choque que supone esa experiencia frente a la gratificación inmediata que tenemos ante nosotros por todos lados hoy en día. Y prueba de ello es que la mayoría de los espectadores de este vídeo se habrá saltado la promo, porque 60 segundos de no contenido es demasiado. Un porcentaje muy alto, habréis visto todo el vídeo a velocidad por 1,5 o por 2, porque 10 minutos de vídeo es un compromiso larguísimo. Y además, estas palabras solamente las estáis escuchando como el 60% de todos los que han abierto el vídeo, porque todos los demás se han ido en algún momento a la mitad. Con esta última reflexión, nos vemos la semana que viene. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!